¿Dónde están los niños? ¡Lleva! 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 Para la vida En tas paves en el suelo que me han escuchado todas Ahora me pides mi nena que la lava Coma buen nuestro la herida ¡Ay no me 만들어 pa' mi nena ¡Lleva! ¡Lleva. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva. La otraaira! La otraaira Para la olla Ya la aira ¡Lleva! ¡Lleva. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Gracias! ¡Gracias!